¡Vámonos a Alemania! A la gente de El Culeando, la compañera de Gaby y sus hijos del barrio ya presentes en esta presentación. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se llama! ¡Vámonos a volar, Ecema! Antes de la música reutilizada para El Cacharro y la fe de cantidad presente, El Cacharro! ¡Aquí están las ventas de sonido que soné! ¡Sahora! ¡Aquí están para mis brazos! ¡Aquí están! ¡Sahora! ¡No está partando de tu vida! ¡Qué bonita salsa, señores, hoy! ¡Están robando tus caricias! ¡Vámonos a ver mi pelo para ti con mucho amor! ¡Aquí están para Lice! ¡Sahora! ¡Y Héctor! ¡La gente de Conquicidora, el piso presente! ¡Aquí están para el chino! ¡La gente de San Pablo, las salidas presentes ya! ¡Aquí están las princesas! ¡Esta noche va a ser conchado en Pudra! ¡Y ya no se ponen ya! ¡Sahora! ¡Aquí están para Liceas! ¡Eres el ferritoso! ¡Eres el ferritoso! ¡Eres el ferritoso! ¡La patina manilla! ¡La comandante Javi! La gente de San Diego Cristal Latino presente Aquí está con un chaval Aquí están las chaparritas de oro Me está matiendo el corazón Aquí están mi patino famosísimo de diseño ¿sabes? ¡Qué bonita salsa! ¡Hay que estar con la banda de hoyo! ¡Hay que estar con la banda de hoyo presente! ¡Pues ahora! ¡Hay que estar con mucho sabor! ¡Hay que estar con el centro! ¡Hay que estar con la banda de hoyo presente! ¡Ahora! ¡Está robando tus caricias! ¡Él! ¡La gente de Richard D.P. ¡Ese se hace pedazos! ¡Oye, qué bonito dice él! ¡Él! ¡La gente de Richard D.P. ¡Sin suyo, a la de él! ¡Escribe versos en banderes de Babel! ¡Ahora! ¡Alguien se podría saber! ¡Ahora! ¡Alguien está padrino! ¡Ahora! ¡Y si es presentación patita! ¡El buen cachorro! ¡La gente de Richard D.P. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito tema hoy! ¡Mirad demasiado bailar en el final! ¡Aquí está perdido en el caso! ¡Aquí está ocurriendo!